Arte, melodía, escritura, corazón, empeño y disciplina, hip hop revolución Arte, melodía, escritura, corazón, empeño y disciplina, hip hop la evolución Arte, melodía, en mi fucking día, siempre con la energía para entrar en armonía Escucha y no compare con su puta porquería, que soy puro corazón, de calle sin cobardía No necesito estudios de alta categoría, represento lo real, maricomia y simponía En mi estilo de vida, underground, loco sin medida, pernicioso, rencoroso Y no gasto mi saliva, hablando cosas maricas, en mi melodía esquizofrénica Y mi mente está maniática, mi zona maquiavélica, y equipa de mi técnica Esquisito en mi corazón, probando finuga, es arte, melodía, puro rap y curula Y la vida dura, enfocado en la escritura, tengo puesta la armadura, para darles espultura Yo no juego con esto, lo hago como los maestros, me paro como los dioses Y en la pista les demuestro, que esto no es de palabras, sino de hechos De las cosas de la vida, hay que ponerle el pecho, en una melodía Yo me expreso, en una melodía, quedan mis pensamientos, en una melodía Soy libre como el viento, en una melodía, sepa mi remordimiento Respiro profundo, y tomo un aliento Arte, melodía, poniéndole corazón, y palo alternativa, que te plasma la canción Es miles de oraciones, donde go jugan el verso Aunque muchos son calladas, y los que andamos, ellos de la zona roja Disparando esto, que se sienta la energía, de los locos sin conceptos Sin ningún esfuerzo, solo real el talento, demostrando los motivos Por los que me desempeño, como en psicotalento, saliendo del excremento Haciendo mi propio invento, del parche que represento Un estilo que son violentos, disparo pa' tu cerebro Comer a humildad, sencillo, en psicotalento Arte, melodía, escritura, corazón Empeño y disciplina, hip-hop revolución Arte, melodía, escritura, corazón Empeño y disciplina, hip-hop la evolución Arte, melodía, representando para mi gente Que lo vive y lo siente, siempre armando lyrics Día tras día, enfocando, plasmando, pensando Claro, nuevamente me preparo, me enfoco, me desenfoco en esta pista Hip-hop, nuevo artista, lirical Desde el manico, me produciendo hip-hop De noche y de día, me mantengo en mi cuaderno Escribiendo arte, aparte de cualquiera Que quiera hablar, pero no sabe que escuchar el buen hip-hop Arte, callejero, produciendo, componiendo Me mantengo en mi mente, como siempre Las letras fluyen coherentemente, positivamente Solo quiero hacer rap Demostrar mi talento, con espero Con mi lapicero, componiendo miles de rimas Voy pa' encima, en busca de la cima Con mi Dios de la mano, brindando un mensaje Adicto al rap, dejando algo positivo Que en tu mente no somos delincuentes Somos artistas, callequeros, 100% guerreros Colombianos, haciendo arte, sin descansar Cultivo de rimas, están por estallar Demencia lirical, lirical El rap, mi melodía preferida, me incita Vamos pa'l arriba, usted no se imagina Cuanto me motiva, me inspira, incentiva Hacer mi propio hip-hop, ya basta de mentira Hipocresía, pobresa ignorancia Que no llegue a tu casa, que reine la abundancia No violen a la infancia, malditos corrompidos Políticos religiosos, imperios, monopolios Revolución, mi arte, pa' partir de la madre Sonido de la calle, pa' la calle Ande donde ande, humildad, seriedad Con respeto por el arte, arte impactante Como una noticia, de un periodista Marinista, insista, pida pista Pista, sonamos en esquinas Pegamos más duro que las bichas Invadimos sus sentidos, desde sus oídos Oído, arte de los pillos Malos pillos, escritura de las mentes abundantes No pueden compararme sin cintura Mi cultura, voz del pueblo, loco, manicomio La verdad hoy las pongo, dispongo Mi mente y lo destrozo, falso, ambicioso Mi arte yo lo gozo, sin hablar mal de otros Locos por el oro y la grifa, disciplina En mi vida me motiva mi familia Mi hijo y mi hija, arte mala clica También la burguesía, rimas, métricas perfectas No apoyo las mentiras, tampoco las políticas mágicas Arte y melodía Escritura, corazón Empeño y disciplina K-PAP revolución Arte y melodía Escritura, corazón Empeño y disciplina K-PAP la evolución K-PAP la evolución